Hoy iremos a Experiencia Cuatro y compraremos el acuario más barato de esta expo. Hoy iremos a Experiencia Cuatro ¿En cuánto lo tienes tu nanoacuario? Lo tengo en 250 y te lo entrego como esto. Te lo entrego con bolsa de piedrilla de río y de sustrato. Este sustrato, bueno, a nosotros nos gusta mucho con lo que hacemos nuestros acuarios. Este es un clemolido, pero este es un clemolido del rojito, del negro y tiene una mezcla también del sustrato que es para las plantas. Ah, ok. Entonces podríamos decir que es un sustrato nutritivo, ¿no? Sí, sustrato nutritivo y de hecho este también incluye una piedra encimada pequeña. Ah, ok. Eso es todo lo que tenemos. Perfecto. Entonces nos vamos a llevar uno de esos. Y más aparte, veo que aquí tienes guppies. Sí, tenemos aquí unos poquitos guppies. Estos igual los tenemos uno en 35 y dos en 60 pesitos. Entonces yo creo que me voy a llevar dos. Claro, sí. Sí, aquí también tenemos pues caracoles, gobios, gambas. Se encuentran a Malcruvetas Enric, con mucho gusto. Yo soy Fernanda de Calde. Sí, no importa. Ahí. Usted siga trabajando. No importa, te ves bien. Es que si hay, es a la cámara. Y los guppies, ¿en cuántos los tienes? Los tengo unos 80 o 200 pesos a la hora. Y los guppies, los guppies, los guppies. ¿Se sabe? Sí. Al parecer los guppies no se querían ir todavía. ¡Oh, Dios! No, 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 no. No, no. no tuviste lloramiento? si? esta bien? si? 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 me estaba enseñando las redes que utilizan para tomar a los peces y para darles de comer, que les ha ayudado bastante. Están muy curiosas. Listo, tenemos peces, tenemos plantas, tenemos acuario, tenemos sustrato, todo listo para que podamos montar este acuario. Esta vez vamos a intentar algo diferente, algo que ya venía planeando. Un acuario sin filtro, simplemente con plantas y peces. Se hizo bastante tarde, así que vámonos. Ya estando en mi casa, les presento al acuario más barato de la experiencia acuática 2023, que no nos patrocinaron ni nada, pero pues lo vendieron nuestros amigos de Malcau Betas. Bueno, es que no sé muy leer muy bien su logo, pero pues ahí está, por demás, ¿no? Lo que pagué aproximadamente, bueno, lo que pagué por este acuario pagué 310 pesos, incluyendo el precio de los peces. Aquí están los dos pececitos que compramos, dos guppies. Pero para este acuario vamos a hacer un acuario sin filtro, sin filtro ni aireación. Yo creo que los guppies los voy a poner por lo mientras acá, porque el primer día sí la van a sufrir y esta vez no tengo ni siquiera bacteria. Entonces, pues ahí por esa parte la voy a sufrir un poquito. Vamos a montar este acuario. A los guppies los vamos a dejar aquí, no los vamos a todavía introducir a este acuario, pero los vamos a poner aquí, provisionalmente, en este acuario. En el acuario, en el otro nano, donde se encuentra nuestro pez beta, que siempre está al pendiente, esperando que le demos de comer. Siempre está al pendiente. Ahí. Pero bueno, vamos a ver. Estoy entre eso. Si no, también podría poner un filtro, pero la verdad, ahorita no me quiero arriesgar a que se vayan... Bueno, que les vaya a pasar algo a los guppies también. Entonces, el primer día es el más pesado. Entonces, este, el día de mañana ya voy a tener que conseguir bacteria también. Aquí también les muestro lo que incluyen, miren. Trae un sustrato sellador. El sustrato sellador, el que va abajo, nos pusieron este sustrato, que este es un tle molido, y nos mencionaron que contiene parte de un sustrato nutritivo, no nos supo decir, pero pues este es un tle molido. Se ve muy, muy bonito. Pero lo vamos a complementar con el sustrato sellador. Y más aparte, vamos a tomar de aquí de alguno de mis acuarios, que no estoy ocupando. Vamos a tomar este sustrato tesontil negro. Este lo vamos a poner para las plantas. Ah, por cierto, también compré esta planta, que es un helecho, pero no recuerdo qué variedad me dijo que era. Y aparte, no medí las dimensiones y por eso se ve así todo amontonado, porque es demasiado grande. Vean a este insistente que se quiere meter por ahí. Y por cierto, también, este, también nos dio unas plantitas. Nos estaba dando una piedrita, pero prefiero plantitas, la verdad. Aquí con esta lámpara, igual les va a dar buena iluminación. Aditando su respectivo abono, pues estas plantas van a crecer bastante bien. Entonces esperemos que se dé bastante bien. Entonces vamos a empezar a montar. ¡Suscríbete al canal! Las bolitas que ven que estoy colocando en el sustrato son, digamos, algo así como canotillos. Es un material filtrante que nos regalaron en la expo, el cual vamos a utilizar en el sustrato para que, como aquí no hay filtración, en el sustrato se almacenen las bacterias, las cuales nos van a ayudar a descomponer los desechos de los peces. ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar a rellenar este acuario. ¡Suscríbete al canal! Tocó la hora de aclimitar Más o menos ahí quedó La verdad había quedado mejor Mientras echaba el agua Lamentablemente se me movió el tronco Y como no está curado Tiene bastante aire Entonces le puse la lámpara encima Para que no se me mueva Y ahí quede más o menos Listo para aclimatar a los peces Un poquito turbo el agua Pero no tanto ¡Suscríbete al canal! Al final de cuentas Terminé poniendo los peces en este acuario Más que nada por el miedo Porque mi beta es un poco agresivo Y hay veces que le llaman tanto la atención Las colas de los peces Que las suele picar Entonces preferí que no los lastimara Así que los metí aquí Aunque yo sé que no es lo indicado Que los meta de esta manera Pero pues bueno Los dejo con unas tomas Unos cuantos videos de cómo quedó al final Ahorita después de 5 días Próximamente les voy a mostrar El mantenimiento de este acuario Y el seguimiento Por medio de TikTok Voy a estar subiendo videos constantemente Diarios de cómo va avanzando Para que ustedes vean Que sí se puede Tener peces sin filtración ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!